Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo Correa Estebar, alumno de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos comentó su opinión acerca de la carrera y qué perspectivas de futuro tiene. En el mismo sitio de verdad estoy un poco encenado con la carrera, porque no se ha hecho de menos... más orientación práctica, menos teoría. Las infraestructuras de la universidad dejan un poco que desear. No se deja material a los alumnos, como cámaras, micrófonos... Pablo es afín al Movimiento 15M y escribe artículos en un periódico sin ánimo de lucro que reivindica todas las posturas del movimiento. El Movimiento 15M yo creo que ha sido muy importante porque sobre todo ha abierto mentalidades, ¿no? Está cambiando la forma de pensar sobre todo de los jóvenes, que son los que tenemos que darle fuerza a este movimiento. Quizá es probable que haya llegado el momento de estructurar un poco más el movimiento, ¿no? De encontrar unos buenos líderes que defiendan bien el movimiento. Pero bueno, esto de momento es a largo plazo. Hay alguna gente que se ha quemado mucho porque pensaba que era algo a corto plazo, que todos los errores y las injusticias de este sistema se iban a cambiar pronto, pero no, esto va a largo plazo y, bueno, por lo menos es ilusionante que hace tan poco haya surgido un movimiento así. Por último, Pablo es un amante del cine, es un admirador de Tarantino y su director favorito es Stanley Kubik. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!